Hola, queremos invitarte a realizar una de las actividades que propone la maleta dos regiones y un tambor. El formato de marimba tradicional tiene cuatro instrumentos, marimba, bombo, cununo y guasá. Estos instrumentos acompañan las voces de las cantadoras. ¿Te animas a tocarlos? Así suena la marimba. Suena la marimba, sí, suena la marimba, sí. Así suena el bombo. ¿Vos qué querés? ¿Vos qué querés? ¿Vos qué querés? ¿Vos qué querés? Así suena el cununo. Cupa, 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 cupa. Y el guasá suena así. Y todos juntos suenan así. La, 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 la. Practica cada sonido y una vez los aprendas invita a otras personas para que cada una haga el sonido de un instrumento. Gracias.